De un espacio para la cultura que se mantiene vivo y que tiene un encanto increíble, como habéis podido comprobar en pleno centro de Cartagena, hemos querido celebrar este Día del Libro para mostrar públicamente nuestro reconocimiento, nuestro apoyo a los libreros que siguen fomentando, por supuesto, la lectura y siguen abordando en sus espacios la cultura con mayúsculas. Nosotros creemos que lo mejor que podemos hacer en estos momentos dentro del Ayuntamiento de Cartagena es seguir consolidando las iniciativas culturales que tenemos en todos los ámbitos, en todas las disciplinas, también, por supuesto, en el ámbito de las letras, de la literatura y seguir incrementando nuestra oferta. De hecho, con ese objetivo recuperamos hace ya dos años la Feria del Libro, que se celebra en Cartagena, que llevaba 13 años sin celebrarse y era una de las peticiones que cobraba cada vez más fuerza dentro del sector cultural con los libreros a la cabeza. Nosotros también, a través de las diferentes bibliotecas, la red de bibliotecas que tenemos por todo el municipio, tenemos 10, fomentamos también los clubes de lectura, pero yo creo que esas iniciativas es fundamental que las hagamos de la mano de los cartageneros que los tenemos, que triunfan tanto en el ámbito de la escritura, los escritores, Arturo Pérez Reverte, María Dueñas, recientemente también Raúl V con el premio de la crítica, también lo tienes tú aquí seguro, ¿no? Y mira, ahí vendrá también a este espacio y agradecer el formato también en el que trabaja Vicente, porque trabaja sobre un formato que es innovador. Él dice que no es tanto innovación, sino que es especialización. Él apuesta por una serie de proyecciones culturales e iniciativas culturales que son exitosas y creo que a partir de este día del libro se van a establecer sinergias muy positivas para la ciudad y para todos los amantes de la lectura. Todo animar a la ciudad de Cartagena y a toda la población de la región de Murcia que se acerque a sus librerías, a sus papelerías, porque es un sector muy bonito y que estamos necesitados sobre todo de que la juventud se anime sobre todo a leer, a que se sumerja en esas grandes historias de la literatura universal y que también descubran a autores locales, que hay un montón. El premio Bandarache, que al fin y al cabo para mí es el proyecto más grande que hay en toda España. Directamente así lo digo, porque estamos hablando del concurso que tiene el jurado más grande de yo creo que todo el mundo, porque todos los institutos de la Comarca de Cartagena y después ya también estamos hablando de Sudamérica, de países como Colombia y Chile, de las cartagenas que hay allí, están votando y están leyendo los libros de autores que son seleccionados por los profesores de los institutos. Es un proyecto monumental que lleva ya 18 años, 18, 20, yo no me acuerdo cuántos lleva, que está dirigido por Alberto Soler y es una maravilla y realmente yo muchas veces me he preguntado cómo no se ha replicado el Bandarache en muchas ciudades de este país, cuando es un ejemplo a seguir. Aquí deberíamos estar, no orgullosos, deberíamos ir propagando el Bandarache por toda España.